Vamos a hacer referencia en esta ocasión a un problema muy frecuente, poco diagnosticado o mal diagnosticado como es el trastorno obsesivo compulsivo y su diferenciación con lo que es la personalidad con rasgos obsesivos. El trastorno obsesivo compulsivo, antes considerado dentro de las llamadas neurosis, afortunadamente ya se lo ha sacado de ese contexto y el término neurosis también ha desaparecido dentro de la terminología psiquiátrica, para quedarse como un trastorno con el mismo nivel de preocupación y de gravedad como por ejemplo el trastorno bipolar o el trastorno esquizofrénico. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno realmente frecuente, mal diagnosticado o poco diagnosticado. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces se lo confunde con otro tipo de patologías como por ejemplo la esquizofrenia y ya vamos a ver por qué. Y en otras ocasiones pasa desapercibido como un problema simplemente de conducta. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por la presencia de ideas intrusas en la mente del paciente que lo atormentan y que las experimenta a despecho de su voluntad. Es decir, por más que él quiera sacárselas de la cabeza, no puede sacárselas. Y eso origina como una especie de defensa una serie de rituales de diversa naturaleza como para tratar de paliar las ideas obsesivas. Por ejemplo, si la persona se siente atormentada por la idea de que está sucio o contaminado, recurre a lavarse o a limpiarse por muchas ocasiones, lo que constituye a la larga lo que se llama un ritual de limpieza. Pero las cosas no son tan simples. Tratemos de entender cómo es que se produce este camino de la obsesión. El núcleo del trastorno obsesivo compulsivo es la ansiedad o la angustia. Esta ansiedad o angustia genera en el paciente o en el individuo en general algo que yo llamo como moverle el piso. Le mueve el piso y le produce al paciente inseguridad. La inseguridad lo lleva a la duda y la duda es la que atormenta al paciente y se convierte en ideas obsesivas. En lo que he llamado el y si, y si estoy contaminado, y si las cosas no salen, y si realmente me están perjudicando, y si todas las cosas me salen mal. El y si es lo que atormenta al paciente. Para contrarrestar este tormento, busca el paciente un ritual. Uno de los rituales muy frecuentes son los rituales de verificación. Y si dejé cerrada, mal cerrada la casa o no dejé cerrada las llaves del gas o la llave del agua, el paciente regresa y verifica dos y tres veces y cuatro veces. Y esto, lejos de tranquilizarlo, lo angustia más porque lo limita. Llega un momento que no puede salir de su casa porque se queda verificando si las puertas están bien cerradas cuatro, cinco, diez y veinte veces. La verificación o los rituales, como los lavados de manos, como los rituales de hacer oraciones para combatir las ideas pecaminosas que se le vienen a la cabeza, etc. Buscan tranquilizar, pero no tranquilizan al paciente y al no tranquilizarlo le generan más angustia, cerrándose así el círculo de angustia por muchas y muchas y muchas ocasiones. Esta angustia repetitiva y este círculo que está dando la vuelta de las obsesiones, verificaciones y rituales, termina agotando al paciente y deprimiendo. Amén de que el paciente se vuelve un esclavo de estos rituales y de estas obsesiones y lo que sucede es que se limita en su actividad. Muchas veces el paciente obsesivo compulsivo deja de ir a trabajar o deja de funcionar económicamente, laboralmente o socialmente porque las obsesiones lo tienen encadenado. Es realmente una enfermedad limitante. Y que atormenta a quien la sufre. Esto se diferencia de la personalidad con rasgos obsesivos. Porque si bien es verdad, existen ideas de duda, existe una personalidad ansiosa con dudas y verificaciones, pero no a un nivel limitante. Es más, el que tiene rasgos obsesivos en su personalidad, en ocasiones es muy eficiente y es apreciado en su lugar de trabajo. Porque al ser un poco verificador es ordenado, meticuloso, perfeccionista y hace muy bien las cosas y le salen estupendamente perfectas y en un orden de tiempo y de calidad que son muy convenientes para el trabajo. Son apreciados, por lo tanto, los perfeccionistas, los ordenados, los meticulosos son apreciados porque sus labores, sus trabajos son realmente eficientes. El problema viene cuando se descompensan y la obsesión los comienza a consumir porque sus niveles de angustia han aumentado. Otra cosa importante es entender que esta angustia que experimentan estos pacientes, tanto el que tiene rasgos en su personalidad como el que tiene la enfermedad obsesivo compulsiva, no es una angustia reactiva, vivencial, secundaria a una situación vivida estresante. Esto es importante, por eso es que no es una neurosis. Las neurosis son situaciones angustiosas, de acuerdo al concepto psicoanalítico, que han sido reprimidas después de haber vivido alguna situación estresante, traumática. Los obsesivos compulsivos generalmente tienen una angustia no reactiva, es decir, que se genera dentro de ellos como trastorno. Por eso está dentro de los llamados trastornos de ansiedad, junto con las fobias, el trastorno de ansiedad generalizada, los ataques de pánico, etc. Que no tienen una lógica psicológica reactiva. Y por eso, dentro de su terapia, debe de ser enfocada básicamente con un aspecto psicofarmacológico, con los llamados inhibidores de la recaptación de la serotonina, y desde el punto de vista psicológico, con la psicoterapia cognitivo-conductual, que da, en combinación con la terapia farmacológica, excelentes resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!